Creciendo y creciendo como una bola de nieve. Veamos lo que pasó una vez que Barbie se fue de este programa. Enfrentadas por la moda. Barbie, como cuenta con un abogado letrado que la patrocina. Un gran letrado. Yo tengo una mejor y una peor. ¿Quién es la mejor? A ver si adivino quién es la peor. La mejor y quién es. La mejor es Paula, me encanta su chaqueta. ¿Te gusta el look, Paula? También lo mismo la veo y es como, ay, está como muy cómoda su pelo, el color de pelo, el maquillaje, me encantó, sus zapatos, me encantó. Y la peor, no, malísimo, Marianita. Bray. Vea cómo se lo dice en forma cariñosa, Marianita. Barbie odia a Mariana Bray. ¿Por qué no te gusta el look de Marianita? No entendí qué se quiso poner, no entendí, no entendí. Nada. Una interpretación propia. No sé si fue un pijama, no entendí. Bueno, está bien. Subjetivo, la moda es subjetiva, chicos. No entendí qué se quiso poner. Bueno, casi nunca entiende nada. Porque generalmente la escucho decir cosas que además cuando uno tiene que decir inventa y eso me parece lo peligroso. Pero no voy a caer en ese punto ahora, sino simplemente en defender a la vestuarista del programa, en este caso Monicirio, que me viste todos los días, que en conjunto elegimos cada uno de los looks y creo en su criterio y en conjunto lo armamos. Tal vez la lente de contacto que utiliza de color le impide ver con claridad. Y bueno, porque, no, no, de verdad te digo, el lente de contacto usado a lo largo del tiempo, viste, te puede ulcerar la córnea, quizás no puede ver con claridad. Era un pijama divino, divino que ese mismo día a la noche... ¿Ah, se llama así, se llama pijama? Y la verdad es que lamento mucho, de verdad, que Barbie no... Siendo divina, talentosa... Joven, hermosa. Además, súper joven, re joven, pero bueno, la juventud a veces no es... No sé si es una cualidad en todos los casos. Millonaria. Lamento que solamente tenga para hablar... Siempre tenga que decir algo sobre mí y no pueda hablar de ella. ¡Está millonada! Lentillas de contacto, mi amor, habló. Bueno, pero con esos lentes de contacto había visto bien, porque ella fue la única que dijo eso, es un pijama, me parece, y Mariana dijo, sí, fue un pijama. No, no, pero no habló de lentes para ver, habló de lentes que generan color en el ojo. ¿La trató de tener otro color de ojos? ¡Uy! ¿La trató de tener otro color de ojos? Así uno se tiña de un color, ¿no? O sea, no, porque se tiñe, entonces no puede pensar, no, no tiene nada que ver. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice el tape. Bueno, porque está entrando el oftalmólogo en este momento a dar un testimonio. Que dice que puede ver... No, es una observación de gusto. Una observación que no estaba... A ella no le gustó algo que no entendió y que parecía que hubiera un pijama. A parte, curiosamente, habíamos todos votado que no era el mejor look, que no estaba bien metida. Y... Yo estoy de acuerdo con Barbie igual. Igual para mí hay algo personal ahí. Sí, claro. No sé si tiene que ver solamente con el vestuario. Para mí en el guiso hay algo podrido. Parece que... ¿Cómo? Que Mariana lo llama a las 2, 3 de la mañana para consultarle cosas... O sea, de legales. ...periodísticas, de legales. Barbie da a entender que en algún momento hubo... Y te suena el teléfono a las 3 de la mañana. Una carta documento firmada. Yo te pregunto, te suena el teléfono a las 3 de la mañana y te preguntan... Contame cómo está el tema de Gigi Amurano. No sé, se me ocurrió Gigi Amurano. Bueno, no sé. No sé si es de último... ¿Cómo, cómo? De último de agenda. No sé si es de agenda el tema de Gigi Amurano. Porque tú vos andas aburrime... Yo lo llamo a Cristian a las 3 de la mañana y te pido fotos. ¿Te va a molestar? ¿Qué la mando? Depende de qué. ¿Qué tipo de foto? Seguí durmiendo. ¿Qué te importa? No, no, no. Es de mi conversación con él. A mí me suena el teléfono a las 3 de la mañana. Para una consulta y lo hace. Sí, lo hago como un conejo. Clac, clac, clac. Bueno, pero ¿por qué sabe que le manda mensaje a Cristian a la hora que yo quiera? No, no. ¿Tiene el teléfono desbloqueado en la casa? ¿Ustedes tienen el teléfono desbloqueado en sus respectivas cosas? No, él tiene siempre bloqueado el teléfono. Está bloqueado. Como que nunca se siente nada. Deja de decir esto, te conozco ya de saber todo. Ah, él tiene bloqueado con contraseña y no tiene notificaciones. No sé la contraseña, nunca se la tomé. No sabés la contraseña. Dale mi contraseña. Ella sabe mi contraseña. Sí, yo. Toma, sabe todo. Sabe la contraseña. Es más, que es más, dejo el teléfono. ¿Qué hace mucha gente cuando se va al baño? Se lleva el teléfono. Se lo dejo ahí a la mesa. Cuidado, Leo, nada más que no se lo lleve. No, no, hagamos una pota a ver quién de los dos lo desbloquea. ¿Quién recibe más mensajes de ex? Confío plenamente. Bueno, yo no, por las dos voy a chequear. Tremendo. No, 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 no mensajes de reclamos. Mi amor, vos tenés el DM saturado. Llamó la compañía. Mirá, mi amor, yo voy a levantar bandera. Un millón y medio de seguidores contra unos poquitos. Yo voy a levantar bandera por la señora. Ella venía a la jaula y estaba mustia. Empezó a estar con usted. Daba lástima en todos los programas. Es un palo erguido, mi amor. Yo no sé si me están defendiendo o me están terminando de penetrar. Mirá lo que es ahora. Mirá, mi amor, mirá. ¿Qué era antes? Obvio. ¿Qué era antes? ¿Qué era antes? Solo a vos te parece sexual y sensual la descripción de una mujer como un palo erguido. No, no. Era esto esa nojera. Yo creo que hay 200 millones.